Ante la muerte de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como el Chavo del Ocho, se sacaron varios trapitos sucios a la luz por parte de los integrantes de esta famosa serie. La primera fue María Antonieta de las Nieves, quien caracterizó por años a la chilendrina. Ella declaró cosas muy personales de Doña Florinda, por ejemplo, que habría mantenido una relación amorosa con el director del seriado, Enrique Segoviano. Desde ese entonces, la esposa del difunto comediante Florinda Mesa se quedó con la sangre en el ojo y hoy destapa una olla de grillos, pero sorprendentemente. En contra del difunto Ramón Valdés, quien caracterizaba a Don Ramón en la serie ya mencionada. En una entrevista con un programa brasilero, la viuda de Echa Espíritu aseveró que el actor Don Ramón tuvo problemas con las drogas. Sí, así como lo escuchan. Tenía problemas con... Sin embargo, este conocimiento público que Ramón Valdés tenía una fuerte adicción al tabaco y que incluso solía fumar durante las filmaciones de los diferentes programas de Echa Espíritu, lo que le generó un cáncer en el estómago y pulmones. En 1985, él fue sometido a una cirugía al estómago para reducirlo. Sin embargo, se presentó una metástasis en su médula espinal y de inmediato fue desahuciado. El video de la entrevista será rodado hoy al mundo. Y Doña Florinda no deja ni pan para mayo porque habla de María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre. Para Vamos con Todo. Priscila, tómalá.